Mujeres de esfuerzo, mujeres de trabajo, mujeres de nuestro sector urbano, mujeres también algunas de nuestros sectores rurales que durante años han estado luchando por sacar adelante sus emprendimientos. Yo quiero decir que este tipo de ferias cuando nos presentaron la inquietud nosotros dijimos rápidamente que sí y no solamente que sí ahora sino que queremos trabajar con ustedes Camila y todas sus socias para que efectivamente este tipo de iniciativas podamos seguir impulsando en el futuro. Con estas palabras el alcalde Cristian Gross Hidalgo dio por inaugurada este viernes 16 de julio la exposición de la Feria Reproductiva del Choapa donde una vez más la Casa de la Cultura Municipal abrió sus puertas a las emprendedoras. Cumpliendo con todas las medidas preventivas de COVID-19 fue realizada la ceremonia de inauguración de esta feria artesanal que además de contar con la presencia de la primera autoridad comunal también dijeron presentes los concejales Matías Eiza Aguirre, Margarita González, Rodolfo Bucherenik y Karen Cisternas. Durante esta actividad la presidenta de la red productiva Camila Collao se dirigió a los presentes donde agradeció el apoyo municipal. Es súper importante para nosotros porque nosotros somos trabajadores itinerantes, estamos siempre en diversos lugares de la comuna entonces para nosotros de repente es difícil conseguir lugares específicos para poder trabajar y también estar protegida del clima que aquí en los vilos es súper difícil. La red productiva está conformada por puras mujeres de la comuna y también de Cabilolén, todas son artesanas. Lo importante de nuestra red es que todo es hecho a mano, nada revendido y lo importante es que son todas mujeres empoderadas y de la comuna, hay personas que viven de esto, que han estado toda la pandemia viviendo, luchando para poder vender sus productos. Y ahora aprovechamos esta instancia de la fase 3 para poder vender nuestros productos y también volver a abrir nuestra feria a la gente. La verdad que es maravilloso porque resulta de que cuando comenzamos estuvimos varias veces puestas en distintas partes de los vilos, pero usted sabe que acá las inclemencias del tiempo muchas veces se nos volaban los toldos, por ende se nos quebraban las cosas. Y al estar acá nos facilita un montón porque resulta que estamos más protegidas, ya no cargamos tantas cosas porque somos puras mujeres, entonces generalmente tenemos que cargar un montón de cosas. Y que nos den estas oportunidades es maravilloso porque tenemos donde exponer nuestros productos porque acá en los vilos hay montones de artesanos que hacen cosas. Y nosotros todos en la agrupación que estamos, acá hacemos cosas con nuestras manos, acá no va a encontrar nada que sea revendido o que usted compre y lo venga, no, acá es todo hecho por nosotras mismas. Por su parte, el alcalde Cristian Gross expresó. Bueno, muy importante, nosotros hoy día estamos contentos aprovechando el momento en que nos encontramos ya en fase 3, nosotros tenemos una vocación turística como comuna, en donde el apoyo a los emprendedores locales es muy importante. Hoy día estamos prestando este espacio a las emprendedoras de la red productiva de Chuapa, que está constituida por solo mujeres, mujeres forzadas, mujeres acá de la comuna de los vilos. Nosotros estamos hoy día iniciando este apoyo hacia las actividades productivas. Queremos dar el puntapié inicial para el trabajo que pretendemos desarrollar específicamente por esta agrupación. Pero también a través de la dirección de desarrollo comunitario, nuestras oficinas de desarrollo productivo y de turismo, etcétera, poder apoyar de manera profunda, de manera permanente a todos nuestros emprendedores locales, tanto del sector urbano como del sector rural. Para ello nos estamos preparando, creemos que una oportunidad que tiene nuestra comuna post pandemia, y esperamos que ojalá nos mantengamos en esta fase, es poder apoyar decididamente, hacer una especie de reactivación económica, que implique actividades culturales, actividades productivas, actividades deportivas también, apoyo a nuestros microempresarios, al sector gastronómica. Y en ese sentido, lo que hemos planteado es desarrollar, lo que hemos planteado nuestros equipos de trabajo, es poder desarrollar precisamente un plan que implique hoy día las vacaciones de invierno, que estamos hoy día en proceso, también prepararnos para septiembre, que son fechas importantes para nuestra comuna desde el punto de vista turístico, y desarrollar en conjunto con todo el sector municipal, pero también incorporando mucho la participación de nuestros vecinos y vecinas, desarrollar un plan verano. Creemos que tenemos que prepararnos, ojalá, como digo, estemos en una situación sanitaria, al menos nos mantengamos como estamos, y para ello, también, por supuesto, siempre hacemos el llamado a nuestros vecinos y vecinas, a cuidarnos, a nuestros turistas también, que se puedan cumplir las medidas sanitarias, porque es la única manera de que este flujo que hoy día tenemos de gente, también se mantenga. Esperamos que esto sea así, y por supuesto, yo, más que nada, agradecer, ¿cierto?, el trabajo que desarrollan nuestras artesanas, y por supuesto, decirles con mucha fuerza y claridad, que van a contar con todo el apoyo de la Municipalidad de Los Vilos. Y además, contamos con la mayoría acá de esta actividad del Consejo Municipal, es el espíritu que nosotros hemos estado trabajando, en conjunto con el Consejo, creemos que es la única manera de poder sacar adelante a nuestra comunidad. En esta oportunidad, las concejalas y concejales presentes también resaltaron la importancia de apoyar e impulsar estos proyectos, ya que la misma ayuda a fortalecer la economía local y a los emprendedores y emprendedoras de la comuna. Es significativo porque, más allá de que el artesano y la venta ambulante se desarrolle con o sin, digamos, un background municipal, claramente que el alcalde del Consejo están involucrados y también los medios municipales, es bastante bueno porque, una, reafirma la intención de mejorar el turismo en la comuna, que está un poquito de lado, y segundo también de darle visibilidad a las mismas productoras, o sea, si bien esta es una agrupación y existen muchas otras, como la Feria del Campo, las mismas Ferias de Los Vilos, e incluso las Ferias itinerantes que se hacían con las fechas religiosas como esta, pero que hoy día no se pueden desarrollar, es bastante importante y le da otra cara, otro aire, oxigena el turismo y le da otra perspectiva también, una perspectiva en la cual tenemos que trabajar, desarrollar, visibilizar y lograr que Los Vilos en sí sea un destino, ya es muy conocido a nivel nacional, pero siempre es un destino de paz, donde la gente come, está un día y se va. Nosotros tenemos que mejorar esa oferta, situarnos a nivel mediático, a nivel nacional, ya como lo estamos con el nombre, pero hacer que los turistas se queden y al hacer que el turista se quede, mueve el comercio local, mejora la economía y sobre todo en esta época de pandemia. Bueno, es una ayuda fundamental para ellas porque necesitan los espacios para poder comercializar sus productos y además encuentro una muy buena iniciativa que se puedan utilizar los espacios de la municipalidad, porque para eso son los espacios para que les den vida, para que puedan emprender las mujeres y me gusta mucho la iniciativa que sean puras mujeres, porque eso habla también del empoderamiento de nosotras, del poder de la autogestión, de la organización, de la independencia económica, que es un factor pero fundamental para que las mujeres podamos salir adelante y sobre todo cuando estamos ligadas a problemas de violencia, dependencia y así sucesivamente. Bueno, para la artesanía dentro de la comunidad esto es una visibilización a su emprendimiento, a su negocio, tenemos productoras y productores dentro de la comuna que llevan años desarrollando iniciativas de comercialización, de marketing, de producción apoyada por Centro de Negocios, muchas de ellas también postulan a programas de Cercotec, del FOSI, a programas también que dan beneficio dentro de la municipalidad, como las jefas de hogar que le ayudan a postular a proyectos, entonces esto es muy necesario para levantar la economía ya que estamos en un paso 3 de la pandemia, no solamente a este grupo, estas chiquillas son muy dedicadas, yo las conozco hace mucho tiempo, también he compartido ferias con ellas, exposiciones y todo, invitar a las demás productoras que se integren al Fondo de Fomento de la Municipalidad, se está haciendo un catastro, el día de mañana vamos a trabajar con todas ellas, tenemos un programa también a definir de aquí a septiembre para plantear un buen esquema de actividades en la fecha de estival y esto es un espacio muy importante para la economía local y también para los productores de toda la comuna, no solamente de los vivos. ¡Gracias!